Hola amigos del canal Random, hoy os traemos otra película basada en un videojuego, que como todos sabemos, son buenísimas. Hablemos de... Mortal Kombat. De... Entro vídeo. Esta historia comienza en Japón, año 1617. Hanzo vivía felizmente hasta que un día llegó Bi-Han de los Lin Kuei buscándole, y ya de paso mató a su familia. Hanzo estaba llenando unos cubos de agua, y al oír gritar a su mujer corre a la casa y se la encuentra congelada junto a su hijo. Lo raro es que oyeran los gritos de la mujer, pero no de los guardias que fueron asesinados. De repente llegan unos enmascarados random, y tras deshacerse de ellos se encuentra con Bi-Han, con lo que se ponen a pelear. Bi-Han estampa la cabeza de Hanzo contra una roca manchándola de sangre. Pero luego vemos que la sangre ha desaparecido. Total, que Hanzo termina siendo derrotado, aunque intenta llegar hasta su hija, la cual habían escondido cuando llegaron los Lin Kuei. En fin, que Hanzo... muere. Y aparece Raiden que rescata a la niña. Saltamos al presente donde conocemos al luchador Cole Young, que tiene problemas de continuidad con la silla y con sus manos. Resulta que es descendiente de Hanzo, y para mantener la tradición familiar, pierde el combate. Estamos ahora en el mundo exterior, donde Shang Tsung le dice a Bi-Han que es probable que no ganen el décimo torneo de Mortal Kombat debido a una profecía relacionada con el linaje de Hanzo. Pero Bi-Han dice que no se puede cumplir dicha profecía porque él mató a la familia de Hanzo. Aunque para asegurarse, Shang Tsung le envía a eliminar a los luchadores de la tierra. Y ya de paso Bi-Han le dice que ahora se llama Sub-Cero, porque es su cultura y hay que respetarla. Por cierto, menudo paseo se tiene que dar este tío para llegar hasta donde está Shang Tsung. Cole tiene una visión. Que provoca que cambie su peinado. Luego el calvo que le dio la paliza le felicita por su pelea. ¡Hombre, claro! Le dices eso porque le has ganado. Podemos ver que el calvo malvado tiene la bolsa de deporte apoyada en la banqueta, pero al cambio de plano la sostiene a pulso. La niña le regala una pulsera a Cole, que le servirá al guionista más adelante. Y también para ver que en un plano el rasca esquinas este tiene la mano abierta y en el siguiente cerrada. De repente aparece un tío con bigote que se llama Jax y que le pregunta por la marca del dragón, la cual resulta que Cole tiene desde que nació. Mientras Cole estaba con su familia aparece Sub-Zero que les ataca, pero casualmente estaba por allí Jax vigilándolos y se los lleva en el coche. El cómo sabía dónde estaba Cole es... Es un misterio. Muy misterioso. ¡Eh, Canal Random! No sabes nada. Lo he encontrado porque tiene la marca del dragón. ¿Y qué tiene? ¿Un radar como en Dragon Ball o cómo va esto? Y ya que lo sabes todo, explícame de dónde sale esta mujer corriendo, porque antes no había nadie por allí. Total, que Jax se destapa y les enseña su... Su marca, su marca. Parece ser que la marca del dragón significa que han sido elegidos, pero de repente se encuentran de nuevo frente a Sub-Zero, con lo que Jax le deja su coche a Cole y le da la dirección de Sony a Blade. El Eddie Murphy de AliExpress persigue a Sub-Zero, el cual le agarra de la camiseta y lo lanza contra una columna. Aunque podemos ver que el agarre lo hizo con su mano derecha, al lanzarlo vemos que lo está haciendo con la izquierda. También podemos ver que tiene una herida en la cabeza, que suponemos que se la hizo el doble, porque el actor no la tiene. En fin, como todo el mundo sabe, Jax en los juegos tiene los brazos de metal, con lo que era muy evidente que iba a ocurrir. ¡Hala! Sin brazos, te da a dormir. Tras dejar a su familia a salvo, Cole va en busca de Sony a Blade, la cual le da la bienvenida a su estilo. Una vez que ha visto su marca, les muestra el búnker donde recopilan toda la información, y le explica que ha sido elegido para representar a la Tierra en un torneo llamado Mortal Kombat. Pero Cole no se lo cree. ¡Hombre, no sé! Acabas de ver a un tío que controla el frío, yo que tú le haría caso a la rubia, que además tiene a un tal Kano encadenado. De repente aparece Reptile, el cual desfigura a Kano. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, vemos que el bicho CGI tiene su garra sobre la cara de Kano, pero al siguiente plano ni siquiera lo está tocando, y de nuevo tiene la garra en su jeta. ¡Realismo! Aprovechando el ácido de Reptile, el mercenario se libera y entre los tres consiguen derrotar al enemigo. Luego hacen un trato para que Kano les lleve al templo de Raiden, ya que convenientemente para Egeom, el mercenario sabe dónde se encuentra. Podemos ver que Cole lleva las manos en los bolsillos, pero cambia de idea y ahora tiene los brazos cruzados. Pero lo gracioso es que vuelve a cometer el mismo error. Tras el viaje en avión, otra visión con Hanzo y salto en paracaídas. Nuestros amigos caminan varios kilómetros y se encuentran con Liu Kang, el cual les lleva hasta el interior del templo donde están intentando curar a Jax. Además les conduce hasta Raiden, el cual está dispuesto a entrenarles. Aunque aparece Sub-Zero intentando matar a Liu Kang, al que salva Kung Lao. También vienen Sansun y Milena buscando pelea. Lo raro de esta escena es que Liu Kang y Kung Lao están espalda contra espalda, pero al cambiar de plano están separados por más de un metro de distancia. Raiden interrumpe la fiesta y se marca un... NO PUEDES PASAR impidiendo que Sansun y demás chusma maten a los luchadores. ¿No se supone que atacar antes del Mortal Kombat está prohibido? ¿Para qué hay reglas y luego hacen lo que les da la gana? Es un misterio. Muy misterioso. El objetivo del entrenamiento es liberar el poder interior, pero como Sonya Blade no tiene la marca, le invitan a darse una vuelta, así que vuelve con Jax, el cual descubre que le han puesto unos nuevos brazos. Sí, unos brazos que de momento no sirven para nada. Durante el entrenamiento reciben una buena paliza. Y sí, esto de aquí es un muñeco ceje y bastante pocho. Además meten un chiste sobre los barridos. A la hora de cenar el barbudo se hace el gracioso, pero se burlan de él, enfadándolo tanto que se manifiesta su arcano, su poder interior. ¡Pero vamos a ver! Antes nos habéis contado que había que entrenar mucho para alcanzar el arcano. ¿Cómo es que enfadando a este calienta hielo se consigue el poder? ¡REALISMO! Continúan los entrenamientos, pero Cold no alcanza su arcano. Llega Sonia para acompañarle, y vemos que sujeta el teléfono con las dos manos al cambio de plano. Aparece Raiden contándole a Cold que Sub-Zero mató a Hanzo y que él logró rescatar a su hija y ponerla a salvo. Total, que abre el muro y Cold se va para estar con su familia. A ver, piensa un poco, alma de cántaro. Los malos saben cómo encontrarte. Si vas a por tu familia, también los matarán. ¡Un poco de cabeza! Pues claro, aparece Goro CGI y les ataca. Pero entonces se manifiesta el arcano de Cold, y una armadura se extiende desde la pulsera que le regaló su hija. Porque claro, el guionista la puso ahí por algo. En fin, que derrota a Goro. En el mundo exterior, Cabal le cuenta a Shang Tsung que conoce a Keino, así que va al templo para sobornarlo, y el barbudo consigue desactivar la barrera para que pasen Shang Tsung y sus esbirros. Durante la pelea, Sonia queda atrapada por una roca, así que Jax consigue liberarla, y su arcano se manifiesta en forma de brazos robóticos. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! Raiden, que no sabemos dónde se había metido, trae a Cold y luego se lleva a todos. Pero vamos a ver, ¿por qué lo traes de vuelta para volvértelo a llevar? ¡Es que no tiene sentido! Pues claro, sale mal. Encima, vuelve Kung Lao para rescatarlo, y Shang Tsung se zampa su alma. ¡Hasta luego, Kung Lao! Raiden los ha llevado a un lugar al que llaman El Vacío, y le entrega a Cold el kunai de su antepasado. Por cierto, aún tiene su sangre, y está hecho una porquería. El Raiden este debe tener diógenes o algo parecido guardando tantas mierdas. Cold le pide a Raiden que teletransporte a los luchadores para crear duelos individuales, con lo que Jax se enfrenta a Reiko, Cold contra Milena, Liu Kang pelea con Cabal, y Sonia contra Keino. Total, un Fatality por aquí, un Animality por allá, y Sonia que derrota a Keino con un gnomo de jardín. Así que gracias a esto ya tiene la marca del dragón y aprovecha para ayudar a Cold. Algunos os estaréis preguntando cómo ha llegado hasta aquí. Se supone que la trajo Raiden, ya que vemos unos rayos en sus piernas. Aunque, ¿no habría sido mejor ir en grupo y traer a los enemigos de uno en uno para acabar con ellos fácilmente? Eh, Canal Random, no sabes nada, eso es trampa, está prohibido. Y entonces, ¿por qué Sonia y Cold luchan juntos? Cállate. En fin, todo el mundo entrenando para alcanzar el arcano, y cuando Sonia consigue la marca del dragón, ya tiene poderes... Pues porque sí, porque es gratis. Subcero visita a la familia de Cold, luego vuelve y destruye la pulsera de la niña. Así que el chaval va tras él, llegando al gimnasio donde el luchador calvo le dio una paliza. Subcero lanza a Cold, pero este no se rinde y se levanta. ¿Dónde están tus armas? Cuando te caíste las llevabas agarradas, y ahora no las vemos por ningún lado. Pero ahora vuelve a tenerlas porque sí. Subcero está congelando a Cold, pero el chaval reacciona y usa el kunai de Hanzo, que al contacto con su sangre trae de vuelta a su antepasado. Que, por cierto, dice que ahora se llama Scorpion. ¿Por qué se ha puesto ese nombre? Pues ni idea. Eh, Canal Random, es que los juegos dicen... ¡Que te calles! ¡En la película no lo cuentan! Dice que se llama Scorpion porque sí. En fin, Scorpion usa una katana y Subcero una espada de hielo, porque todo el mundo sabe que el hielo es igual de resistente que una katana. Cold intenta liberar a su familia, porque no hay nada más importante que la familia. ¡Consejo Random! Pero no consigue invocar sus armas y se lía a puñetazos con el hielo. ¡Aunque ahora las tiene de nuevo! ¿Cuándo y cómo aparecieron? Subcero consigue paralizar a Scorpion, aunque se libera, mientras que Cold se ocupa de Bihan, aunque el golpe de gracia se lo dará a Scorpion. Y digo yo, ¿dónde está la herida que le hicieron en el pecho? ¿Se regenera o cómo va esto? ¡Hala! ¡Churruscality! Luego Cold le da una toalla a su mujer y a su hija... ¡Y listo! Han estado congeladas varios minutos, pero ya están bien. Ni hipotermia ni nada. ¡Fiesta! Raiden llega con el resto de luchadores, pero les interrumpe Chansun, el cual amenaza contraerse un ejército la próxima vez, aunque Raiden lo envía al mundo exterior. La nueva misión consistirá en encontrar a nuevos campeones, siendo el primero de ellos Johnny Cage. Si es que hacen la secuela, claro. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.